Esta chica es tan hermosa Yo por eso me enamoré Esta chica es tan hermosa Yo por eso me enamoré Cuando tú ya no estás Yo te extraño mucho mi amor Cuando tú ya no estás Yo te extraño mucho mi amor Porque tú eres tan bonita Me enamoro más y más Calladilla te amo más Y yo nunca te dejaré Yo no pienso dejarte Hasta que tú seas mía Yo te amo mi amor Siempre yo te amaré Y sigue la cumbia sureña Esta vez Con género y alberno Haciendo historias señores Esta chica es tan hermosa Yo por eso me enamoré Esta chica es tan hermosa Yo por eso me enamoré Cuando tú ya no estás Yo te extraño mucho mi amor Cuando tú ya no estás Yo te extraño mucho mi amor Porque tú eres tan bonita Me enamoro más y más Calladilla te amo más Y yo nunca te dejaré Yo no pienso dejarte Hasta que tú seas mía Yo te amo mi amor Siempre yo te amaré ¡Suscríbete! 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 Gracias.